Ellos eran los dueños del Estado Dominicano. La UAS con una huelga de profesores. Yo quiero hacerle un llamado a los profesores de la Universidad del Pueblo, la Universidad de los Pobres. Están pidiendo un 40%. Yo no digo que quizás no sea justo. Todo el mundo quiere que le aumenten su salario. Cuando se presenta una situación de alza de productos, los sueldos se disminuyen. Pero yo creo que los profesores de la UAS, sin que esto implique que ellos no puedan aspirar a que se les aumente su salario, yo creo que son los profesores mejores pagos de todas las universidades de este país. Y no me opongo a que si ellos quieren un aumento, se les dé el aumento. Ahora, en medio de esta pandemia, y como bien describía el hermano Eufemio Vargas, la situación del mundo. Es justo con los baches que se van a producir en el sistema educativo del mundo entero, y particularmente de República Dominicana. Es justo que vayamos a una huelga donde los mayores sacrificados y los mayores perdedores van a ser los estudiantes pobres. Es justo eso. Es prudente una huelga de profesores en estos momentos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. han analizado bien. Miren, yo he sido, y lo seré siempre, un aliado de la UAS. Pero la UAS tiene que revisar muchas cosas. No es posible, no es posible, bajo ningún argumento. Porque entonces, entonces, cada sector que paralice el país entero, porque todo el mundo va a querer aumento de salario, y todo el mundo merece aumento de salario. En un momento como este, yo creo que, yo creo que se le ha ido la mano a la gente de la UAS. Vamos a dejar el tema ahí, para recibir esta llamada, e irnos a la pausa para venir a hablar un poco de salud, porque tenemos que hablar de salud, mientras se pueda, como está este país y como está el mundo. Buenas tardes, un poco breve. Buenas tardes, un poco breve. Buenas tardes, Buenas tardes. Sí, un placer. Sí. Yo quiero decirle, con relación a la UAS, que yo soy una madre, de una estudiante de medicina, y ese problema, para entrar al internado, es fuerte, Omar. Ay, sí. Yo quisiera, que usted hable sobre eso, a ver si esas personas que dirigen eso, y llevan a estos muchachos, a realizar su internado. Usted sabe el sacrificio de unos padres pobres. Sí, 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 sí. Ya con los muchachos terminando todas sus materias, y que hay jóvenes que hasta tristeza tienen. Sí, 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 sí. Es bueno que usted toque ese tema, Omar. Mire. La UAS es terrible. La UAS es terrible, y se pierde mucho tiempo. Con los que dirigen ese centro. Sí, 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 eso, usted tiene toda la razón. ¿Usted sabe, Omar? Ayúdenme en eso. Mire, me solidarizo con usted, ciento por ciento. Ciento por ciento, y le vamos a dar seguimiento, a eso que usted dice, porque de eso se trata. De eso se trata en el sentido de que hay que ver, Señor, el sacrificio, como ella dice, de padres y madres que tienen su esperanza cifrada en un hijo que estudia en la UAS para que mañana sea una persona de bien, hombre o mujer. Y tú sabes, los años, muchas veces, extra, que hay que durar estudiando una carrera en la UAS porque la huelga, la pérdida de clase, oye, es una cosa que... Y no me venga nadie, porque a veces hay unos populistas que quieren justificar lo injustificable. El estudiante no puede ser la víctima. Un dirigente político, estudiantil o profesoral de conciencia no permite que la víctima sea el estudiante pobre. Y más cuando los estudiantes, los profesores de la UAS son de los mejores pagos o los mejores pagos de este país. Y con todo tipo de privilegio y todo tipo de cosas que no lo tienen ninguno de los profesores de las universidades privadas. Si usted quiere, haga un análisis. Eso lo sabe todo el mundo. Los profesores de esas universidades no ganan ni el 50% de lo que gana un profesor de la UAS. Y muchos de ellos son irresponsables. De modo que eso es indignante cuando uno ve mediqué esa huelga en medio de una pandemia iniciándose el semestre. Iniciando el semestre y una huelga. No, hombre, no, caramba. Por eso es que este país no echa para adelante porque es que se ha perdido la conciencia, se ha perdido la sensibilidad. vámonos a la pausa y venimos a hablar de medicina con el doctor Peralta. Gracias. 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 Gracias.